Hola, soy Bárbara, ¿y tú? No, yo soy más tranquilo Ese, güey Yo soy más tranquilo, dice Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo las mejores Bárbaras Y los mejores tranquilos de la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube termine una notificación cada que saque un nuevo video Capo, ¿cuánto falta para el óvulo? Mi loco, estamos en un tazo de Kelly Kelly Ni sé quién es Kelly Kelly, güey Parece una luchadora, ¿no? Nomás empieza el calor y salen los animales más molestos a las calles Y sí, güey No mames ¿Qué tal, juguños? Fueron a votar, ¿cómo les fue? Perrita llora cuando descubre que vive en Tlaxcala No, ¿para qué le dicen, güey? Pobrecita 10 de mayo, shot gratis, mostrando tu cesárea A la madre Güey Me podrán meter el Chili Willy Pero jamás un gol, cariño Oye, se parece al portero del América, ¿no? El pastel que pedí No se parece al que anuncian Pero asusta más Eso sí, güey, definitivamente ¡Ánimo, don! Este año es el bueno No, se pase de verga, güey Ya ríndase mejor Yo, viendo a mi compa Después de que intentara hacer un drift En un Versa A la madre Sí, porque es no Antes no traigan control de estabilidad Mi Rucaleta Preguntándome si aún la quiero Yo en el jale a 45 grados Bajo el sol ¡Jajajaja! ¡Mata madre, güey! ¿Por qué son así las rucas? El Espada de Excalibur No sale de la piedra No, güey ¡Jajajaja! Güey Cuando piensas que te equivocaste De hoyo Pero te das cuenta Que solo tiene uno ¡Uf, apadrino! Que solo tiene uno ¡Jajajaja! Usarita le hago el otro ¡Cómo no! Cuando Freddy Krueger Te manda su pack ¡Jajajaja! La verdad Se me antojó, güey ¡Jajajaja! Una salchicha Sí viene bien asadita ¿Cómo la ven? Mi tío se puso El ¡Diu! El ¡Dui! Aparte pusieron, güey ¡Jajajaja! Nada más Ahora sí Hasta que suene Como perro Tomando agua ¡Tuve ese sueño! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡Qué bonito, güey! El que le embarazó El hombre de valor Que espera encontrar En Tinder Para que se haga cargo De sus bendis ¿Qué tan sucio eres En la cama? ¡Borracho Memeo! ¡Eh, banda! Me compré ropa En Shane Y cuando me la estaba Probando Me sentí bien Diosa Hasta que mi novio Me dijo Que me parecía A Shaggy Con Boobies Pues la verdad Es que sí, güey ¿Eh? Yo Viendo a la nena Que invité a salir Pidiendo una salchipapa Para llevarle Al novio ¡No mames! ¡No se añeras, juguñás! Le puse sal A la lavadora Y suavitel A los frijoles Cuando tu novia Llega de la fiesta Y te manda Un Si sabes Que te amo muchísimo ¿Verdad, mi vida? No mames Ya mamó, güey Mi novia Estoy sola Vamos a echarnos Un palenque Yo Llegando bien preparado Con mi gallo Oye, este es como El Paul McCartney Norteño, ¿no? ¿Por qué te planchas El pelo? Se vuelve más recto Y largo ¿Cómo te quemaste El Nepe? Cuando te topas A ese güey Que ves en todas En todas partes Pero nunca te aprendiste Su nombre Padrino Amor Estoy en mis días Se entusiase Tragar leche Vente pa' acá No mames No, tal parece que ya no hay pretexto Que valga Necesito ganarme la lotería A más tardar en media hora No mames Mi cara Mi cara El fa' Reencarné Reencarné No le des Cheve No mames Che perrillo También viene entrado ¿En vaso En vaso o en bote En caguama Perro Si, si es mío Hombre Salver a sus ex Estás tan hermosa Como el día en que te fuiste Mujeres Salver a sus ex Me da asco Solo verlo ¿Qué pedo, güey? ¿Estás bien? Me vine en vivo al jale Déjame solo Au, ya se durmió Miawe Me voy a hacer la dormida Pa' que se vaya este pendejito ¿Hora qué, doña Coco? Tiempo de volver al congelador Tiempo de volver al congelador Hola amor ¿Qué haces? Ando tomando con Pancho ¿Y tú? Me voy a bañar ¡Qué cool! Hay que mandarnos foto De lo que estamos haciendo Yo todo enamorado Mujeres Escucha Me diseñaron específicamente Para destruirte No quiero que lo vayas a olvidar Las morras cuando su amiga Llora en el salón No le pregunten, güey No mames Este era el pan de cada día En la secundaria Una luchona Mi hijo es mi motor Elijo todo el día No mames Y luego se preguntan ¿Por qué andan todos rosados? Llore, llore No mames Esta no es la vida Que redacté En mi proyecto de secundaria Mi jefa La moto es muy peligrosa Yo El peligro soy yo, jefita Yo Aguantándome los celos Porque no somos nada Yo A las nueve de la mañana En mi casa Yo A las siete de la mañana En un hotel Todo incluido Es que hay que aprovechar, güey Pues estás pagando por todo Él te podrá poner los helados Pero yo te ponía El riatatuil en la boca Marlon ¿Cómo obtuviste mi número? Lo busqué en el periódico Ahora en el periódico, güey No mames No mames ¿Listos para ver la final? No mames Sufrí, güey Ni con este calor Sueltas tu conjunto Jordan, mijo Desayuno Desayuno de campeones Le das una mordida a esos pingüinos Y después le tomas al chesco Y no te sabe a nada, güey Cuando te buscan siempre estás Cuando los buscas Ni te contestan Pues a la chingada Los rumores son ciertos Cada día me trabo más al hablar Así soy, eh Te ves muy guapo Cuando tocas batería Y yo Tengo ganas de algo chido Como de renunciar a la chamba A veces quisiera ser una piñata Sin trabajo Sin preocupaciones Puro palo Donde termina la paz Inician los cabos No mames No digan mamadas ¿Sabes cómo le gustan los huevos a Shakira? No, ¿cómo? Sin Clara Madre mía Cuando se conocen Ja, ja Eres muy marihuana Dos meses después ¿Y no has pensado dejar de fumar? Güey Sí, sí Las mujeres van a hacer todo lo posible Para que Ellas se conviertan en tu único vicio Yo Con mis tremendos huevos Llegando una hora tarde al trabajo Y todavía la haces de a pedo Cuando te descuentan Si algún día te cansas de ser mi esposo Ahí está la puerta La peor pesadilla De cualquier baterista No mames De cualquier persona En general, ¿no? Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Camifuera ¡Suscríbete!